¿Qué sabe usted de víboras? ¿Sabe algo en serio? Después de los consejos vamos a tratar de aprender un ser que algunos dicen que es yeta, que en realidad es el símbolo de la medicina enroscado en el famoso palito y que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, aunque esté viva en Callao y Santa Fe. Después de los consejos. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario a base de zinc, selenio y manganeso que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. La pregunta es, ¿qué sabe usted de víboras? Rememorando un famoso librito que había escrito un maestro rural. No le puedo preguntar a ese maestro rural que ya no está con nosotros. Y entonces decidimos a lo que era el viejo Instituto Malbrán, el Instituto Nacional de Microbiología. Hoy parte del ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios de Institutos de Salud. Y nos acompaña Emiliano Lertora, que está a cargo de todo lo que significa animales venenosos. Y claro, porque el interés de la salud tiene que ver con lo que llamamos ofidismo, que son los accidentes con las víboras. ¿Qué es una víbora? Emiliano, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es una víbora? Y bueno, las víboras están en el ambiente por algo, ¿no? Porque no es que están para asustar ni solo por mitos. Sino que están para equilibrar todo lo que sea roedores y todo lo que sea el alimento de ellas, ¿no? Que hay algunas que comen serpientes y otras mismas que comen roedores o anfibios, ¿no? Ellas se adaptaron y evolucionaron a no tener extremidades justamente para que sea más fácil su vida. Son acuáticas algunas, pueden estar en los árboles directamente toda su vida, son arborícolas. ¿Qué cosa rara es el ser humano? Porque usa la palabra víbora como un insulto y en realidad nos están haciendo zafar del desequilibrio que sería si los roedores crecieran y crecerían las enfermedades que nos transmiten a nosotros los roedores. En realidad se le dice víbora a todo lo que serían las serpientes venenosas, porque tenemos dentro de las víboras tenemos a los bipéridos, que pueden ser las cascabeles y las botrops, que serían las yararás, y también están las micrurus. Todo hablando de animales de Argentina, ¿no? ¿Vipéridos quiere decir que tienen dividido en dos la lengua? Claro. ¿Por qué esa lengua la sacan tanto las víboras? Justamente su manera de olfatear, es como tratar de olfatear el ambiente. Lo que va a hacer esa lengua es agarrar todas las feromonas o todo lo que haya dando vueltas por el aire y lo va a llevar a un órgano que se llama órgano de Jacobson, que está abajo del cerebro, y ahí va a detectar si hay un olor a roedor. Para la derecha va a ir para la derecha, si está para la izquierda va a ir para la izquierda. Entonces por eso es la lengua viperina. ¿Cuáles son las especies que hay en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos tres géneros de serpientes venenosas y peligrosas de importancia médica para el ser humano. Dentro de los tres géneros tenemos las botrops, que son las yararás. ¿La segunda que tenemos? Después tenemos las crótalos, que vendrían a ser los cascabeles. La serpiente antes de picar siempre va a avisar, se va a poner en una posición de ataque en ese, le va a avisar solamente para que ella no gaste el veneno para picarte, ella no quiere hacer nada, solamente quiere que vos te alejes, siempre y cuando la encontremos en un hábitat natural. Y Emiliano, te voy a decir una cosa, el que avisa no trae siempre. Por supuesto. Después de los consejos vamos a decirle si una culebra y una víbora se pueden diferenciar a simple vista y le vamos a mostrar detalles increíbles de la víbora y de las que se arrastran en general. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbak. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Lengua viperina, y es que está olfateando. Y no te quiere morder porque te avisa con el cascabel, nos lo dijo Emiliano Lerto, la que nos acompaña hoy. Contame, Emiliano, ¿cómo diferencio una víbora de una culebra, una venenosa de una no venenosa? Una vez que encontremos una serpiente o que ya estemos viendo una serpiente, hay que mirar que entre el ojo y la narina hay un agujero. Esa es la foseta l'oreal. Todas las serpientes que tengan foseta l'oreal van a ser venenosas. Pero la coral es una serpiente que es un elápido, pero no tiene la foseta l'oreal. Pero bueno, la vamos a distinguir por los colores. Cuando tenemos bandas pares negras es una falsa coral y cuando tenemos bandas impares negras es una verdadera coral. ¿Pica o muerde? En realidad se dice picadura porque justamente las serpientes que tienen dientes inoculadores de veneno, parece como si fuera una aguja hipodérmica. Es decir, que pareciera como una picadura, pero en realidad, claro, es una mordedura. Ahora, ¿los dientes son retráctiles? ¿Los ponen en posición o siempre están? Porque se me hace que son muy largos como para cerrar la boca. Exactamente. Hay diferentes tipos de mandíbulas dentro de lo que es ofidios. Tenemos las aglifas, que son todos los dientes iguales, como las boas constrictoras o las pitones. La boa constrictor no es venenosa. No es venenosa. Esa te constriñe, te rompe todo y te morfa. Y come desde la cabeza. Busca la cabeza y empieza a tragar de ahí. Puede comer presas mucho más grandes. ¿Qué se puede comer? Y una pitón o una boa grande pueden llegar a comer monitos, capibaras, antílopes. ¿Cómo abre la boca tan grande? Es impresionante porque tienen seis hileras de dientes. Tienen cuatro hileras de dientes arriba y dos hileras abajo. Entonces las dos hileras de abajo las puedes desarticular. Por eso le pueden entrar presas mucho más grandes que ellas. Cambia la articulación y la abre para poder abrir. Fenómeno. Esas son las que te constriñen, que comen. Exactamente. Todos los dientes iguales. Pero la que me pica o me muerde, me muerde y me inyecta veneno. Exactamente. Ahí estamos hablando de otro tipo de mandíbula, las solenoglifas. Tienen unos dientes inoculadores de veneno que los tienen guardados. Entonces cuando quieren morder, directamente abre la boca y esos dientes van a salir... ¿Cómo automáticamente? Exactamente. Y ahí van a poder inocular el veneno. ¿Qué nos causa el veneno de las distintas serpientes que tenemos en Argentina? Bueno, las tres géneros causan tres intoxicaciones diferentes. Dentro de lo que es yarará, es un veneno más hemotóxico, destruye tejidos. ¿La coral? La coral, que es un veneno plenamente neurotóxico. ¿Te atonta o te mata directamente? No, lo que va a hacer va a bloquear, en la sinapsis va a bloquear la liberación de acetilcolina. Me paralizó. ¿Y la otra? Y la cascabel es una mezcla. O sea, destruye el músculo. Claro, y también tienen neurotoxinas. Me pica una víbora, chupo el veneno. No, en realidad capaz que lo que hay que hacer es más importante de lo que no hay que hacer. Porque no hay que chupar el veneno, no hay que hacer torniquete. Lo único que hay que hacer es hidratar bien a la persona y ir lo más rápido a un centro toxicológico para que le inyecten el antiveneno, con lo único que se puede salvar. Emiliano Lertora, no será la última vez que nos veamos, porque vamos a hablar de cómo se hace el suelo antiofídico, si uno se puede acostumbrar, pero todo eso lo dejamos en el intintero. Me quiero hablar de arañas, quiero hablar de lacranes, no me alcanza el tiempo. Nos vamos a los consejos. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices gracias a Hueso Dental. Dale hueso dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. No cambie de perro, cambia su perro. Davitán C, el de las dos pildoritas, una rosca y una azul, es el cambio. Para perros desganados, en entrenamiento, debilitados o inapetentes. Davitán C es la solución. Davitán C, el de las dos pildoritas, una rosca y una azul. Otro producto de Laboratorios Aton. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. Los peces de agua dulce normalmente no toman agua. Porque como tienen más concentración salina que el medio que los rodea, el agua entra por difusión simple a través de las branquias. Pero los peces marinos tienen que tomar agua todo el tiempo, porque si no se deshidratan. Llegó el momento de la despedida. Gracias por escribirnos. Gracias por llamarnos. Gracias por entrar a nuestra página web. www.drromero.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook. dr.juanromero dr.juanromero única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.